Los Leones de Yucatán están listos para seguir sumando éxitos a partir de este martes cuando visiten a Los Pericos de Puebla, teniendo a todo el equipo disponible tras el arribo de los cuatro seleccionados nacionales y el refuerzo dominicano César Valdés. Los campeones se meten al estadio Hermanos Cerdán este martes, miércoles y jueves, para encarar otra aguerrida batalla ante el club poblano que está teniendo un importante campeonato otoño, estando ubicados en la segunda posición de la zona sur. Yucatán con 12 ganados y 12 perdidos de obtener la serie en la cueva contra los Bravos de León tras caer 6-4 en el primer juego e imponerse por pizarras de 3-2 y 6-3 en el segundo y tercer encuentro respectivamente. Por la ofensiva destaca Edward Cabrera con 41 hits, 13 carreras producidas y 17 anotadas para un promedio de .441. Además, Jonathan Jones acumula 32 imparables, 11 carreras remolcadas, 25 anotadas y un cuadrangular para un porcentaje de bateo de .364. Para resaltar al receptor Humberto Sosa, quien lleva 20 juegos envasándose. Notivision. 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 Gracias por ver el video.